Buenas noches, queridas habitaciones, nuevamente nos vamos a estar hoy, a pesar de la pandemia, en este segundo día, las jornadas polémicas de Santander, organizadas con renomada ilusión y esfuerzo por la Corrala Cazana, que actuará el próximo sábado. Como en años anteriores, hemos elegido estimar a la Conferencia de San Francisco, con su gran sonoridad, y donde siempre quisimos ver que ella ha cumplido en su cuarto voluntario. Hoy, damos la bienvenida a la Gran Torrala de Carranza. Gracias. Este coro hace referencia, ya sabéis, a unas hermosas cuevas del macizo monstruoso de Carranza, en Pucayla. Este coro de voces mixtas, veterano del mundo de la música monifónica, en sus 29 años de existencia, ha llevado su música por toda España y parte del mundo. Ha participado en un de sus festivales, jornadas monifónicas, conciertos, manteniendo la misma mausión por la música cultural de la universidad. Prueba de ello, pues sabemos su esfuerzo en la pandemia para ensayar y actuar como moral vincual de la gente gozada. Desde su 25 aniversario, en el año 2017, la dirección está en manos de un profesor de la enseñanza musical, compositor y de gran experiencia en la dirección corral. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 La letra. La letra. Si le hubiera aportado la sala, se habría sido un niño. No se le habría escapado, pero sí habría dejado su canción. Y yo, lo que acababa, era el parque. Y el último, ha dudado, el mayor justo en María Santón Vecal. Habanera, por ejemplo, 3, con texto de llena y música de uso. Es una manera de trabajo, pero la idiomática no es lo que me entiende este tenero, que suele ser tradicionalmente desde ahora, y aquí se ha ido. Es un texto con su visión amorosa y una declaración que termina casi en un sentido. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.